¿Que cualquier persona puede hacer eso? Es que como te repito, no se como en que forma lo han realizado Pero ahorita si esta todo muy vulnerable lo que es su parte de internet Claro pero... Es mi primer caso, es el zumbario Mis lobitos y mis lobitas de Youtube Vamos a hablar de clonación, de robo porque es lo que me ha pasado a mi Me han querido robar los datos de mi tarjeta y no solo eso Han querido hacer compras como te lo voy a mostrar en estos momentos Interbank no procesó tu compra en PayU Joker Un hijo de su mamita, quiso comprar seguramente licores muy costosos con mi tarjeta de crédito Ya que el código CBB, el que va en la parte de atrás o la fecha de vencimiento ingresado No son los correctos, conoce más detalles aquí Tras un ratito, lo intentaron hacer en Claro App De repente, quisieron comprar un celular de última tecnología Repito, con esta tarjetita, ¿como pudo suceder esto? El día de hoy, te lo voy a comentar con ejemplos prácticos Sin tantos términos técnicos para que todos lo podamos entender Pero sabes que mi hermano, antes de pasar a eso Un consejo para toda la comunidad de Logotech Porque este tipo de problemas también te pueden pasar Si es que tienes un software pirata que lo has descargado Quien sabe donde, que te está ocasionando problemas No solo de lentitud, que es el primero de ellos Sino que pueden estar robando tus datos Cuando por solo 7 dólares puedes tener Windows original No importa si tienes Windows 8, Windows 10 o Windows Home Vas a actualizar metiendo la clave nada más Y lo vas a tener original Igual sucede con Office Vas a tener la oportunidad de conseguirlo a un muy bajo precio El más bajo precio que vas a poder conseguir en las tiendas online Y sobre todo 100% original Seguro y de por vida Si formatees tu máquina La licencia es tuya Para toda la vida en esa computadora Simplemente utilizas cualquier tarjeta de crédito o de débito Y la licencia te llega a tu correo La introduces y listo No hay que descargar nada Todo esto en la descripción de este video Ahí están los links Le das click Ahí tienes los códigos Aprovecha esta oferta Y esta es la tarjeta que trató de ser clonada Y aquí te doy mi primera medida de seguridad Que es el código CBB Que yo siempre, siempre en todas mis tarjetas Lo he tenido tapado como lo puedes ver acá ¿Qué es el código CBB? Mucha gente de repente no lo conoce Cuando tú utilizas tu tarjeta de crédito en el Grif En una tienda de manera física No se necesita Porque tú simplemente haces contacto con el lector Y se acabó el problema Pero para compras online Siempre se te pide el código CBB Porque es una medida extra de seguridad Por lo tanto Yo siempre lo he tenido tapado Y tú también lo deberías de hacer Porque esto es lo que ha evitado De que se roben mis datos Y no solo eso Sino de que hagan consumos Con mi tarjeta de crédito Lógicamente antes Cópialo en una libretita Ponlo en tu blog de notas Tómale una foto La medida que tú quieras Para cuando quieras utilizar tu tarjeta En compras online Lo otro que tienes que saber Es que yo he recibido alertas Me llegaron del 311 Como lo están viendo en estos momentos Que es el número oficial Del banco Interbank de mi país Y ahora se está utilizando No solo por los bancos Sino también por las tiendas Por departamento Como te lo estoy mostrando En estos momentos Por darte un ejemplo Nada más de tiendas Replay Donde yo hice una prueba Y efectivamente No se procesó la compra Porque puse un dato mal Me mandó un mensaje Y después cuando hice Consumos de compras Si me llegó los mensajes De los dos productos Que yo compré Es decir Si yo compro algo Me avisa por teléfono Si pasa algo Si hay algún tipo de problema Me avisa por teléfono Muchos me estarán diciendo Lo boté Y si te roban tu celular ¿Qué problema? Existen cajas Para abrir los teléfonos Android Que podrían demorar Entre dos y cuatro horas Para desbloquear Tu teléfono Android Pero para desbloquear Un iPhone Podrían demorarse Entre tres Y con tres días Entraste a la página de Apple Y diste la orden Que ese teléfono Se formatee Y listo Tus datos están borrados Entonces Yo lo que he hecho es He migrado A algo que se llama Apple Pay Pago en un lugar Pago en el otro Simplemente acerco mi tarjeta Y listo Esto me ha dado Una medida extra De seguridad ¿Cómo puede haber pasado De que te robaron Los datos de tu tarjeta? Hace poquito Estuve en Saga Falabella Y me reventaron Las boloñas Porque cuando quise pagar Me dijeron No Acá no recibimos Apple Pay Pero señorita No he tenido mi billetera Todo ¿Cómo puedo hacer la compra? Bien fácil Bájese usted Nuestro propio programa Creo que se llama F Pay Ponga los datos De su tarjeta de crédito Lo puede hacer Desde su celular Y nos puede pagar Por F Pay No jorobe No quieran manejar Todo Están fregando A muchos de sus consumidores Y a los que me están diciendo Lobotech Tú te estás poniendo En el lugar De los que utilizan Apple Y los que no utilizamos Apple Y utilizamos Android Hay programas Que de repente Hacen lo mismo Ahí te digo Que yo no te lo recomiendo En ese caso Porque como te dije Android Es un sistema Muy vulnerable Y por cierto Mucho cuidado Con Falabella Es la empresa Que tiene La mayor cantidad De denuncias De gente Que la acusa De que le han creado Cuentas falsas Al parecer Al parecer Habrían malos funcionarios No solo en esta empresa Sino que de repente En el servicio de identidad Te habrían cruzado información Obteniendo tus datos Y de esta manera De manera virtual Habrían creado cuentas Comprando productos Sumamente caros En este caso No es culpa tuya Es culpa de la empresa Es culpa de la financiera Que al día de hoy Han cerrado La obtención De tarjetas De crédito De manera virtual Ahora Como debe de ser Es solamente De manera presencial Pero eso no quita La infinidad De denuncias Que existen Contra Falabella Ten mucho cuidado Con esta nueva modalidad Porque lo que tiene Que haber pasado Y haciendo un poco De memoria Es que como no me permitieron Pagar en Saga Me tuve que dar el trabajo Sacar mi billetera Sacar mi tarjeta Ir a pagar Con la tarjeta En físico Y de repente Ahí Me podrían haber Clonado la tarjeta Podría ser O ya sea Que podría haber sucedido Después En un grifo Donde también acudí O en un supermercado Donde también acudí Son estos tres lugares Que los tengo Como lugares Donde puede haber pasado esto El detalle es Que al yo tener Mi tarjeta Atrás Con este sticker Que te estoy diciendo No tenían Ni la fecha de vencimiento Ni el código CBB Con tal de que falten Cualquiera de esos dos datos Que te estoy recomendando Que los tapes Te libras De un problema Lo otro es que Tú tienes que tener cuidado Y voy a hacer un resumen rápido De todo lo que ya te he recomendado En otros videos Porque los mensajes Siguen llegando Fíjate en este Por decirte Buenas noticias Has sido seleccionado Para formar parte Del equipo de Facebook Meta Como asistente Te vamos a pagar 600 soles diarios Alrededor de 180 dólares Al cambio Contáctanos Para reservar tu lugar Ahora Y me envían Un whatsapp Y yo entiendo Que para mucha gente Esto puede ser atractivo Y llaman Al whatsapp Que aparece aquí Te estoy dando este ejemplo Pero este mensaje Podría ser por decirte Hemos detectado Que se ha tratado De utilizar su tarjeta De crédito Entre usted A este link Para que por favor Actualice sus datos O de repente Por favor Rellene usted Este link Con sus datos personales Para que usted Entra al sorteo De un auto O Ha sido usted El ganador De un premio maravilloso De mil dólares De una moto eléctrica Entre usted aquí Todo ese tipo De mensajes Son estafa Lo que va a pasar En cualquiera de los casos Es que te van a terminar Estafando De diferentes maneras Los estafadores Van evolucionando No se quedan Atrás Y siempre van a sacar Nuevos métodos Nunca Repito Nunca Des tus datos Personales Ni datos De tu tarjeta De crédito Nunca le des Clicks A ningún tipo De enlace Nunca quites Los ojos De tu tarjeta Nunca se la des A nadie Ahora Con los nuevos Post Ya no es necesario De que tú entregues Tu tarjeta Simplemente ellos Tienen que traer Su aparatito Y tú lo tienes Que poner encima No le des tu tarjeta A nadie Mis hermanos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Si ya ha sido así Dame una manita arriba Suscríbete Comparte Y no te olvides Que si no has terminado La primaria o la secundaria Lo puedes hacer en el Bruno Traverso El mejor ceba de este país Los libros completamente gratis Y certificados Es el nombre de la nación Nos estamos viendo En el siguiente video Subtitulado por Jnkoil